¿Algo más que agregar a este video? Es alérgica al queso de cabra pero no lo quiere aceptar, no lo quiere aceptar. Si hay un doctor que vea este video, que le pueda hacer estudios para decirle que es alérgica al queso de cabra, por favor contáctenos para que ya por fin acepte que es alérgica al queso de cabra y que no puede tragar queso de cabra. Gracias. No soy alérgica a nada. Sí lo es. Adiós. Adiós. ¿Han escuchado eso de que un hombre no puede hacer dos cosas a la vez? Yo soy ese caso. No puedo grabar, manejar y hablar. Las pobres imágenes o las poquitas imágenes que vieron ahorita son de Broking Cheese Pixel. Pero está muy rico. Yo me comí un calzón y ella se comió una ensalada de espinacas muy buena. No está caro. Además de que te lo sirven muy rápido. Un pequeño comercial. Bueno, no es comercial. Me gustaría vivir en esta zona. ¿En dónde están las Broking Cheese? Si tú eres de Guadalajara y si no eres de Guadalajara, lo único que tienes que ubicar es Plaza Patria. Una vez ubicando Plaza Patria, ubicas la tienda Walmart y Andrea. Y en medio de esas dos tiendas hay una calle que se llama San Jorge. Así que por esa calle le tienes que dar al siguiente semáforo. Efectivamente, el siguiente semáforo se encuentra en ese restaurante. ¿Es restaurante? Ese restaurante, efectivamente. Está barato. No se tardan en llevarte de comer. ¿Cuánto crees que se hayan tardado? 20 minutos. ¿Como 20 minutos? Ah, yo creo que fue hasta menos. O quizás no tenía tanta hambre que se me hizo muy rápido cuando nos llevaron la comida. Pero está bueno. Bueno, barato y sencillo. Hay dos sucursales más. Ella dice que en Tepayac y que no sabe dónde carajos más. Lo investigaré y se los pondré en la descripción y en el video. Algo importante que se me estaba pasando. ¿Cuántas estrellas le pones? Ah, ¿al Brocken Cheese? Sí, me moca a mí. A ti tres. Al Brocken Cheese cinco, obviamente. Ok, yo a ti te pongo una. No, al Brocken Cheese le pongo cinco. ¿Cuánto le pusiste a ti? Cinco. Cinco. Sí, la verdad es que está... Buen precio. Está bueno, tiene buen precio y son rápidos, se atienden bien. El lugar está bonito, está limpio. Merece las cinco estrellas. Una buena calificación. Cinco estrellas. Que ella se enferme porque es alérgica al queso de cabra, no es culpa de los de Brocken Cheese. Pero, está bueno. Se los recomiendo.